¡Aplausos! Hoy te vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y el amaneciendo ya la luz del día abrió Levantate, madrecita, mira que te amaneció ¡No se oye ese requinto! ¡Se la pudieron hasta arriba! Que vas ese rey en el cielo Y si el amo a carré ¡Ahí va, ahí va! Échate ese rey en los corazones, ¿sabes? Una vez para saludarte No te es más decir mi querido ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Otra vez y estás bien! Este día voy a orar Hoy por el ser día de las madres Que venimos a cantar Una melodía que cantaran los tres hace 5.000 años Si pudiera expresarte Como él, se iba a expresar En el fondo de mi corazón Tu llamas por ti Este amor le dirá mi pie Y ahora se dirá Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre encuentras con Dios En mi vida Es hacer mi alegría Porque en ti se encierra Toda vida Si no estás dormido Y de mí No sé qué hacer El amor le dirá Es hacer mi alegría Y yo soy, yo soy fiel Porque me quieres también Échale, Daniel Es mi amor le dirá Es estar contigo Y yo soy, yo soy fiel Porque me quieres también ¡Bravo! 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 Gracias, Daniel Gracias, Daniel